El presidente Javier Milei anoche brindó una extensa entrevista donde repasó muchísimos temas sobre la gestión, la política. En primer lugar insistió con esta idea de tratar de coordinar con el PRO la posibilidad de incluso formalizar un interbloque en el Congreso de la Nación para mejorar precisamente la gestión parlamentaria, la que reconoció que va a involucrarse un poco más. Pero también habló sobre temas muy picantes de las últimas semanas, por ejemplo, sobre su relación con la vicepresidenta Victoria Villarroel y también sobre el impacto político que tienen, por ejemplo, las definiciones de Villarroel sobre el juez Ariel Lijo, candidato a integrar a la Corte, que de hecho fue quien detonó la expulsión de Paoltroni, el senador Paoltroni, ex Libertad Avanza. ¿Qué dijo sobre Villarroel esto? Cuando yo elegí a Villarroel como compañera de fórmula, elegí una compañera de fórmula, elegí una profesional de fuste, no elegí decorado, no elegí porque me quedaba bien en la papeleta, la elegí a plena conciencia. Y eso implica que Victoria tiene su propia agenda, porque tiene que ver con su historia, no tiene nada de malo. En el caso de Victoria eso no es grave porque ella no vota, en el caso de lo que tiene que ver con el juez de la Corte. Por lo tanto, ella está dando una opinión personal que no tiene ningún impacto relevante sobre lo que es la selección de un juez de la Corte. No vota, pero opina, en el caso de Victoria Villarroel, y le genera problemas políticos. Otro que también le genera problemas políticos es Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente de la Nación, que también ha recibido muchas críticas, por ejemplo, del senador Paoltroni, por ejemplo, del expresidente Mauricio Macri, también defendió en esta entrevista mi ley a Santiago Caputo. Soy amigo de Santiago, no solo que soy amigo, sino que además lo considero parte del triángulo de hierro, que está constituido por mi hermana, por Santiago y por mí. No solo eso, sino que además, como si eso fuera poco, es una persona de una inteligencia muy superior a la media, y le voy a decir más, lo están utilizando para crear la figura del monje negro. La generación de la figura del monje negro es una figura que generan para golpearme a mí de manera indirecta. Como no tienen las agallas para enfrentarme de manera indirecta, no quieren mostrarle a la gente eso, entonces golpean sobre Santiago Caputo o golpean sobre mi hermana. En realidad, los que hacen eso son cobardes que no me pueden enfrentar. Y claro que no me pueden enfrentar, porque saben que pierden. ¿No tendría que tener un cargo formal por el nivel de responsabilidad que tiene? Pero de vuelta, es mi asesor. Un asesor sin cargo, a quien el propio presidente reconoce que toma decisiones y propuestas, que de hecho que salen de su espacio, en particular sobre la SIDE. Encendida defensa de Caputo y por otro lado también sobre el caso de Villarreal, restándole dimensión política a las opiniones de la vicepresidenta, que según mi ley, sí, podrán tener impacto sus opiniones, pero no vota.